Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 28 de diciembre de 2016. Estas son las noticias a las 17.30 horas. El Tottenham venció este miércoles de manera cómoda en su visita al Southampton por 4-1, en el cierre de la jornada 18 de la Premier League, por lo que se mantiene en la quinta posición en la lucha por los puestos de Champions y a 10 puntos del líder e imparable Chelsea. Pese a empezar perdiendo tan solo tras dos minutos de juego gracias al tanto de holandés Virgil van Dijk, el Tottenham remontó con goles de Del Alli al 18 y al 87, Harry King al 52 y el surcoreano So Heung-min al 85. Los Spurs del argentino Mauricio Pochettino siguen la estela de los cuatro primeros que disputarían el próximo año la Liga de Campeones, al colocarse a un punto del Arsenal que es cuarto, a tres del Manchester City que es tercero y a cuatro del Liverpool que es segundo. El argentino Giovanni Lo Celso, flamante fichaje del Paris Saint-Germain, llegó este miércoles a la capital francesa, anunció el Club Galo después de publicar una foto del volante con la camiseta del equipo. El cuadro entrenado por el español Unai Emery realizará una preparación del 3 al 5 de enero en Túnez, donde jugará contra el club africano de Túnez dentro de una semana. Lo Celso de 20 años podrá debutar en partido oficial contra el Bastia el 7 de enero por los 32 avos de final de la Copa de Francia. Fue fichado por el Paris Saint-Germain en julio por 10 millones de euros. El gaucho ha jugado 56 encuentros oficiales con el Rosario Central, marcó tres goles y dio 15 asistencias decisivas. Además del argentino el Paris Saint-Germain, también cuenta con la incorporación reciente del alemán Julian Dantzler, procedente del Guzburgo. El club chino Pekín Wong está interesado en fichar al delantero alemán Lukasz Podolski, ganador del Mundial de 2014 por el que pagaría 7 millones de euros a su actual equipo. El Galatasaray anunció este miércoles el club turco, hemos recibido una oferta importante del Pekín Wong por Podolski, la cual estamos estudiando, todo depende del jugador, afirmó el director deportivo del club de la capital turca. El ex internacional turco Burak Yilmaz se incorporó al Pekín Wong en 2016, también proveniente del Galatasaray. Podolski de 31 años, que acaba de retirarse de la selección alemana, juega en Turquía desde el 2015. Y la tenista serbia Ana Ivanovic, ex número uno del ranking mundial, anunció este miércoles su retirada de las pistas con tan solo 29 años en un video publicado en su página de la red social Facebook. Justificó la decisión a causa de los problemas físicos que le impiden jugar a su mejor nivel. Ganadora de Roland Garros en el 2008, cuando apenas tenía 20 años, Ivanovic ha logrado 15 torneos WTA a lo largo de su carrera. Casada con el futbolista alemán, ex internacional y jugador del Manchester United base en Schwanstiger, la serbia dedicará su tiempo a actividades filantrópicas, como su trabajo con la UNICEF. Exploraré diferentes oportunidades en los negocios, la belleza y la moda, reveló Ivanovic. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes y un bajo pl. ¡Gracias!